Muy buenas noches, les salvo de Pirina Caballero y martes 5 de julio del 2016 Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo Así que el índice S&P BVL Perú General bajó en 1,74% y cerró en 13.790,4 puntos Por otro lado, el índice S&P BVL Perú Select decreció en 1,48% y cerró en 363,56 puntos Mientras que el S&P BVL Lima 25 descendió en 1,07% y cerró en 20.758,57 puntos Finalmente, el índice S&P BVL y VGC perdió terreno en 1,9% y cerró en 154,13 puntos A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso El mundo negociado El resultado de la jornada de hoy fue de 30.259.087 soles Siendo la acción más negociada en la sesión la de Engie Energía Perú S.A. Con un total de 7.652.731 soles La semana pasada el precio del oro avanzó en 1,09% Mostrando un precio promedio de 1.322 dólares la onza El oro siguió incrementando su cotización ante el temor de los inversionistas Sobre las consecuencias negativas del Brexit Sobre el crecimiento de la economía global Ante ello, la plata que sigue el comportamiento del oro con una mayor variación Presentó un avance de 11,54% Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores Órdenes de maquinaria, órdenes de bienes duraderos, balanza comercial, solicitudes iniciales por seguro de desempleo, cambio de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo El precio del cobre presentó un avance de 4,47% Ante la caída de inventarios en 1,72% Durante la semana pasada en la bolsa de Londres Asimismo, un dólar débil durante la semana pasada impulsó la demanda por comodities Pasando a otro tema, no se pierdan El próximo 8 de agosto inicia el curso Invierte en la bolsa de valores de Lima Donde el participante aprenderá las herramientas necesarias para tomar decisiones y diseñar estrategias de inversión Orientadas a lograr la máxima rentabilidad de su portafolio de inversión Para mayor información no olviden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos Bueno, eso es todo por hoy Agradecemos a Calpa Security Subs por la información brindada en esta edición de Bolsa TV No olviden que si desean tener mayor información La encuentran en la página web de la bolsa de valores de Lima En www.bursen.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Muchas gracias, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!